Y aunque la Cámara de Industria apoya al proceso de reconstrucción, afirma que fiscalizará una ejecución transparente de todos los recursos. Esperamos que realmente esto se tome con seriedad porque es un momento de mucha crisis para Guatemala y creemos que si encima de esa crisis pudiera venir algunos problemas derivados por falta de transparencia, corrupción o malos manejos de los recursos, el problema va a ser mucho mayor, tal vez no en el corto plazo, sino en el mediano. Así que esperamos que las autoridades y confiamos en que las autoridades comandadas en este caso por la vicepresidenta en el tema de transparencia respondan a las necesidades de los guatemaltecos priorizando eso y sobre todo poniendo mucha atención a los usos transparentes de los recursos que vengan.